Hermanita, ven conmigo Hermanita, ven conmigo Ay, abrión de escalón Pisa, descansa Me voy, me voy, me voy C'est la mode, vas-y, hop Yes Allez, allez Me voy, me voy, me voy Nuestro propio animal Canta la gente pa' traje de higiene What are we doing here? Loved Loved Patria Patria Pisa, descansa Aller, tu tiens, tu tiens, tu tiens Oh putain Oh magnifique Benoît Excellent Thanks a lot